Hola a todos. La pregunta está más cerca de la realidad y que, en principio, ha sido repetidamente probada. ¿Quién es más fuerte, el tigre o el león? Esta pregunta ha estado atormentando a cazadores y naturalistas durante mucho tiempo. El león africano, por supuesto, puede ser considerado el rey de las bestias, y uno de los felinos salvajes más poderosos del planeta. Sin embargo, no se puede negar que el tigre también es digno de este título. La gente sabe de qué otra manera dicen que el león es el rey, por supuesto, pero el tigre es el emperador. Ambos gatos son los miembros más grandes de su familia. Son muy fuertes y valientes. ¿Pero cuál es más fuerte? Vamos a averiguarlo ahora mismo. Si te sientes como un tigre, suscríbete al canal y expresa tu opinión en los comentarios. En la naturaleza, los leones y los tigres no se cruzan. Sin embargo, la gente ha encontrado una manera de unir a estos depredadores. En la antigüedad, los tigres africanos y asiáticos luchaban en la arena del coliseo. Más tarde se encontraron en zoológicos. En condiciones de espacio limitado, los gatos salvajes a menudo tienen que arreglar las cosas. El león es naturalmente más agresivo que el tigre, y está mucho más acostumbrado a las peleas, de hecho, el león es el iniciador de todo. Conflictos tol en el juego de hormonas del león fieltros. El león está preocupado de que el rorcual al y blanco no le quita a sus hembras, aunque el tigre no siente ningún interés por las leonas. De una forma u otra, Leo es casi siempre el instigador de las peleas. El tigre puede retirarse si lo considera necesario. Mientras los leones apenas sueltan a sus víctimas. Sí, el tigre en tales conflictos se comporta más noble y ético. Esto no significa que le tenga miedo al león, solo que no necesita pelear sin una necesidad especial. La naturaleza le enseñó a conservar su fuerza. Pero si el león se vuelve terco, el tigre no se escapará. Primero veamos qué tipo de arsenal tiene el cuerpo del león. El peso máximo es de 270 kg, la longitud de su cuerpo sin cola alcanza los 2 metros, y la altura a la cruz es de 1 metro 20 centímetros. El cuerpo flexible y móvil del león tiene músculos bien desarrollados del cuello y las patas delanteras. Las patas traseras del león son más débiles, por lo que no puede pararse sobre sus patas traseras por mucho tiempo. La enorme cabeza de un león con un hocico alargado tiene una fuerza de mordida de 45,7 kilogramos por centímetro cuadrado. El león tiene 30 dientes y caninos de hasta 8 centímetros de tamaño que le permiten cazar con éxito grandes animales como corzos, cebras, jabalíes y búfalos. Las garras de un león alcanzan los 7 centímetros de longitud, desde el nacimiento. Las peleas frecuentes con otros leones, y la experiencia en combate hacen del león macho un luchador experimentado y muy peligroso. El león macho pasa la mayor parte de su tiempo en la batalla protegiendo la manada y el territorio de la manada, y la naturaleza lo ayuda en esto. Para protección adicional e intimidación de los enemigos, el león tiene una melena tan gruesa que es tan buena como una cota de malla para proteger el cuello del león de los colmillos de los enemigos, un recordatorio de que los leones están hechos para pelear. Este es todo el arsenal que tiene un león. Ahora veamos qué arsenal tiene un tigre para entender por qué es el quien vence a un león el 99,9% de las veces. El peso máximo de un tigre es de 380 kilogramos. La longitud de su cuerpo sin cola alcanza las 3 metros, y la altura de la cruz es de 1 metro 20 centímetros. Este gato poderoso y fuerte salta una valla de 3 metros de altura con una vaca entre los dientes de 10 centímetros. La fuerza de mordida de un tigre es de 73,8 kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado. El tigre es por naturaleza un solitario. Nunca espera la ayuda de nadie más, y siempre se esfuerza por terminar la pelea con un golpe rápido. Tal crueldad le da a los tigres una ventaja, además, los tigres son más rápidos que los leones. Pueden saltar hasta 10 metros de longitud. En comparación con otros gatos, los tigres son muy buenos nadadores, lo que les ayuda a pelear o cazar incluso en el agua. El tigre cazarrenos, ciervos almizcleros, jabalíes y jabalíes, toros. Y un tigre hambriento puede atacar y matar a un oso negro, lo que lo convierte en el animal terrestre más cruel de la tierra. Y ahora intentemos juntos usando el conocimiento adquirido sobre el león y el tigre, podemos comparar y evaluar cuál de ellos es más fuerte. Al comparar, queda claro de inmediato que el tigre pesa 100 kilogramos más que el león, y esto es muy importante. Y un tigre hambriento puede atacar y matar a un oso negro, lo que lo convierte en el animal terrestre más cruel de la tierra. Y ahora intentemos juntos usando el conocimiento adquirido sobre el león y el tigre, podemos comparar y evaluar cuál de ellos es más fuerte. Al comparar, queda claro de inmediato que el tigre pesa 100 kilogramos más que el león, y esto es muy importante. Entonces el tigre tiene más músculos. Un tigre es más largo que un león, medio metro. Los colmillos son 2 cm más grandes, y la fuerza de mordida es de 23 kg más de fuerza por centímetro cuadrado. Los tigres se mueven más rápido, y golpean con sus patas delanteras mucho más rápido. En promedio, por un golpe de un león, hay alrededor de 5 a 6 golpes poderosos de un tigre. Es difícil resistir semejante lluvia de golpes. Pero eso no es todo. El tigre tiene poderosas patas traseras gracias a las cuales puede pararse y golpear simultáneamente con ambas patas. Mientras que el león africano necesita una pierna y ambas patas traseras para pararse, los leones también pueden pararse sobre sus patas traseras, pero solo durante unos segundos porque tienen patas traseras más débiles. El león intenta morder a su presa buscando instintivamente la vena yudular. En este caso, el rey de las bestias suele estar desequilibrado y presenta su cuello, pero muchas veces es salvado por su melena. Nunca expone sus debilidades al enemigo y ataca. Para asestar un golpe decisivo, intenta parar y golpear al mismo tiempo y, si tiene instinto asesino, sabe que 100 pequeñas heridas acabarán por hacer el truco. El tigre tiene mucha más resistencia que el león, que no está acostumbrado al esfuerzo físico prolongado. Hay un caso conocido en la India. Mientras cazaba un tigre. Un cazador de tigres estaba sentado en una torre sobre un elefante alto, vio un tigre en la espesura y le disparó con un arma. La bala dio justo en el corazón del tigre. Un animal ordinario se habría derrumbado en el suelo muerto, y un tigre feroz enfurecido se abalanzó sobre el cazador con una bala en el corazón, corrió 20 metros, saltó sobre su espalda y golpeó al cazador con una pata, y solo después de eso, cayó muerto al suelo. No, por supuesto que ambos animales son lo suficientemente fuertes y peligrosos. Pero incluso en términos de técnica de combate, el tigre supera decisivamente la técnica del león. La principal carta de triunfo del león, la fuerza bruta. El tigre tiene el principio de hacer daño, defenderse y retirarse para retirarse para intentar otro ataque. Por supuesto, si un león afortunado muerde a un tigre en el cuello, lo más probable es que esto termine, pero las posibilidades de que esto suceda son de 1 en 100.000. Más bien, cuando el león gasta energía, definitivamente la usará. En la historia, ambos animales han participado repetidamente en batallas, y cada vez el tigre derrotó al león. En 2012, en Turquía, en el zoológico, un tigre noqueó a un león de un solo golpe. Según el personal del zoológico, el depredador rayado cortó con sus garras una vena verde en el cuello del león, que cayó muerto en un charco de sangre. Incluso escribieron noticias de la BBC. Cada semana, los cazadores furtivos matan a dos tigres y, a menudo, los cachorros se quedan solos y se ven obligados a cuidar de sí mismos. Incluso escribieron noticias de la BBC. Cada semana los cazadores furtivos matan a dos tigres, y a menudo los cachorros se quedan solos y se ven obligados a cuidar de sí mismos. Resulta que, digan lo que digan, a pesar de algunas de las ventajas del león, el tigre es físico, más grande y más fuerte que el león. Sin embargo, el tigre, este más poderoso y animal, no fue llamado el rey de los animales, y con razón. El tigre lleva a un ladrón en lugar de un estilo de vida real. Corre por el bosque detrás de los ciervos. No tiene súbditos. Pero el león lleva una forma de vida verdaderamente real. En su sumisión hay toda una tribu, el orgullo de los leones. El león, como rey, protege el territorio y a los miembros del orgullo. No corre tras los antílopes. Lucha con los enemigos de la manada, y mantiene el orden en la manada con verdadera ecuanibilidad real. Oh sí, se ve real. Y el rugido del león es verdaderamente real. Se puede escuchar a una distancia de 8 kilómetros, por lo que el león es merecidamente llamado el rey de las bestias. Aunque no es el más fuerte de ellos. Pero en general, por supuesto, sería mejor si nunca pelearan por el título de rey de las bestias, sino que coexistieran pacíficamente. Como una vez al comienzo de nuestra historia, todos los animales vivían juntos en paz en el jardín del Edén. Queridos amigos, esperamos que hayan disfrutado viendo este video, quédense con nosotros. Hemos preparado muchos más videos interesantes para ti.